La JEP confirmó hoy el ingreso a ese tribunal del general en retiro Mario Montoya, quien está acusado por el capítulo de los falsos positivos en Colombia, el llamado capítulo de los falsos positivos. Al mismo tiempo, evalúa la aceptación del también general en retiro Jaime Ouskategui, condenado por la masacre de Mapiripal. Este jueves, la JEP formalizó la entrada del general en retiro Mario Montoya, sindicado de ser el responsable de varios casos de falsos positivos. Así lo confirmó la sección de apelación a través del auto 131 de 2019, luego de que las víctimas apelaran el sometimiento del general. Para este tribunal, la intervención de las víctimas en esta etapa inicial debe ser proporcional. La actuación masiva de las víctimas podría obstruir el desenvolvimiento de una jurisdicción estrictamente temporal y por esta vía amenazar los derechos de todos los que ante ellas se presentan, incluidas las víctimas mismas. Por otra parte, el general Jaime Humberto Ouskategui, condenado a 37 años por la masacre de Mapiripal, ya entregó a esta jurisdicción su acta de verdad para reparar a las víctimas y pidió a esta jurisdicción la revisión de su sentencia. Él está pidiendo al Tribunal de Paz que revise a fondo su caso y termine determinando si él es responsable o no lo es. Ouskategui tendría varias pruebas que demostrarían su inocencia. La prueba reina de la inocencia del general Uzkategui es el testimonio del presidente Juan Manuel Santos que cuando era ministro en el año 2006 certificó que mi padre carecía de mando y jurisdicción sobre Mapiripal y por eso le hemos solicitado a la JEP, si así lo permita, que se incluya ese testimonio. Se espera que en los próximos días la JEP de Finas se asume la revisión de la sentencia del general en retiro y acepte al ofrecimiento de verdad que ha hecho el alto oficial a esta jurisdicción.